Buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Hoy aquí andamos, cerca. Así se ve. Hoy el día se ve como que va a llover. Esa es una iglesia. Y por acá, van pedidos de carros que se encuentran aquí. Y así se ve toda esta área. Sobre todo, es una iglesia bautista. Y así se ve. Son de hermosas todas las iglesias. Me imagino que atrás de mí, así se ve. Así. Y así. Pura comida rápida. Taco Bell. Está Wendy's. Está todo. Sí nos encontramos en este lugar de Lakeland, Florida. Hermoso, por cierto, estos lugares. Andamos hoy aquí habitando y haciendo un poco de ejercicio también, sobre todo. Echándoles ganas, ¿verdad? Y motivándose cada día de nuestras vidas. Nunca hay que decir que no se puede y nunca hay que rendirse ante la vida. Siempre hay que seguir nuestros objetivos y no olvidarnos nunca. Que somos seres humanos muy fuertes y somos... Uy, qué importancia tiene mi gente hacer ejercicio. Nunca olviden que hacer ejercicio es lo más bueno. Y hoy hemos vestido. He traído unos zapatos súper cómodos. Y así. Hoy me vine con la gorrita, sobre todo, ¿verdad? Y miren, esta es una iglesia. Si se pueden dar cuenta, está bien grande. Y hasta allá se pueden dar cuenta que está un edificio y comida rápida, ¿sí? Bueno. No muy se ve, ¿verdad? Pero todo este lugar, pues, les estoy enseñando cómo se ve. Bueno. Ustedes se ven mucho. Aquí andamos a 100. Así que, bye.